No sé qué pasó, que todo cambió Me siento triste sin tu amor Y en mi habitación ya no sale el sol Y estoy tan solo sin tu amor Y la luna brilla sobre el mar De nuevo sé que no volverás Y aún, sé que no volverás Y aún, sé que no volverás Soy un licantropo muriendo de amor por ti Y la luna ya no sale más para mí Nunca entendiste que tú eras mi forma de vivir Soy un lobo solitario que aúlla por ti Y hoy estoy aquí esperando por ti So dímelo bebé si tú regresarás a mí Que en mi noche ya no son las mismas Me hace falta tus besos y también tu cariño Y la luna brilla sobre el mar De nuevo sé que no volverás Y aún, sé que no volverás Y aún, sé que no volverás Solo quiero que estemos para siempre tú y yo Mami, recordar los tiempos cuando hacíamos el amor Sabes que nadie me lo hacía como me lo hacías tú Ok Y hiciste dos sentimientos porque tú le dabas luz Ok Wanda, Wanda, Wanda Wanda, Wanda Por si aquellas noches de pasión Y la luna brilla sobre el mar De nuevo, sé que no volverás Y aún, sé que no volverás Y aún, sé que no volverás Puyaka, Magic Freedom Studio, Puerto Rico Salomón, Escalante, papi Ya tú sabes, dando bien duro alante La Toxipo, El Camisón Puyaka, Family, Puyaka, Music Puy, Puy, Puyaka, Music Aden